Tras la reunión en la que también participó la teniente de alcalde de transportes Mercedes Serrano, recordó el primer edil que una de las dos empresas de la UTE, Horizonte Sur, lleva varios años trabajando con el ayuntamiento, principalmente con las delegaciones de educación y deportes. El primer edil ha explicado que el contrato tendrá una duración de 10 años con posibilidad de prórroga de 5 años y el transporte será gratuito para todos los vecinos de San Roque. Una encuentro con los nuevos responsables de la empresa de autobuses urbanos de San Roque, con una UTE formada por la empresa Horizonte Sur, con la que ya nos une importante enlazo a lo largo de los últimos años, principalmente prestando servicios en la delegación de educación, en la delegación de deportes y en esa UTE también se suma AutoCares Lara, una UTE que comienza un contrato por una duración de 10 años con posibilidad de prórroga de 5 años, en el que el transporte pasa a ser gratuito para todos los vecinos de San Roque, un transporte que queremos que funcione ya durante esta temporada de verano y que estamos pendientes de algunos detalles de ese contrato en la entrega de los vehículos que son exigidos en este caso por el contrato para que sean accesibles, para que puedan estar al servicio de todas las personas con distintas capacidades y que en función del suministro de los vehículos podremos anunciar próximamente la fecha del inicio de este contrato que debiera coincidir con el final de la temporada escolar. En el contrato se establece que el servicio de autobuses será gratuito para las personas empadronadas en el municipio, si bien se prevén servicios extraordinarios en fechas especiales como Feria Real o Viernes Santo, en los que se podrá cobrar un máximo de un euro. En los anexos del pliego técnico se prevén dos líneas de autobuses, la azul Bahía-San Roque-Estación de San Roque y roja Guadiaro-San Roque. Los horarios posibilitarán el transbordo de viajeros en la parada de la Alameda Alfonso 11. Se prevén dos micro buses de 25 plazas así como otro de reserva.